Irán presentó el sábado un nuevo misil balístico y un dron de ataque unidireccional. La agencia de noticias Irna informó que el misil yihad de propulsión sólida fue concebido y fabricado por la rama aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, la milicia ideológica de la República Islámica, y tiene un alcance operativo de mil kilómetros. En tanto, el dron Shaheed 136B es una versión mejorada del Shaheed 136, con nuevas características y un alcance de más de 4.000 kilómetros. El desfile militar tuvo lugar en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio. Hoy en día nuestras capacidades defensivas y disuasorias se han desarrollado hasta tal punto que ni los demonios soñarían con agredir a nuestro amado Irán. Por su parte, el líder supremo iraní Ali Khamenei participó en la conferencia de la unidad islámica, donde instó a los países musulmanes a usar su fuerza interior contra Israel. Esta fuerza interior puede eliminar al régimen sionista este tumor canceroso maligno del corazón de la sociedad islámica en Palestina y deshacerse de la dominación y la injerencia coercitiva de Estados Unidos en esta región. La tensión en Oriente Medio se ha incrementado desde el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 en Israel por el movimiento islamista palestino Hamas, apoyado por Irán, y el inicio de la guerra en Gaza. El temor por una escalada regional aumentó esta semana con el desplazamiento de la ofensiva a la frontera con Líbano, donde las tropas israelíes luchan contra Hezbollah, el grupo libanés respaldado por Teherán.